Buenas tardes, Diana. Recibo un cordial saludo. Vamos a hacer la conducción del video número 013 del proyecto consultorio jurídico. En esta ocasión, como ya se pudo apreciar en el anterior video, pudimos construir todo el compro de ficha de personas, pudimos hacer el manejo de acceso de las casillas de verificación, programación de estas y situación de todos los campos que conciernen a esta parte. Adición, igualmente, de este formulario a la imagen principal de la parte que tiene que ver con el folder de personas en la parte de ingresos. Entonces, en esta ocasión vamos a ingresar a la aplicación, vamos a hacer la adición de algunos registros, vamos a hacer la adición de abogados, de receptores, de mediadores, clientes, de penitos y vamos a tomar en uso todos esos elementos, ¿de acuerdo? Todos esos elementos los vamos a tomar. Bien, entonces, vamos a empezar. Aquí comenzamos cargando nuestra carpeta, listo. Y vamos a entrar aquí, el proyecto de abogados, listo. Vamos aquí a nuestra base de datos, ¿ok? Y nuestra base de datos, entonces, aquí vamos a tomar en uso este elemento, vamos a tomar el administrador. Aquí, administrador. Listo. Y vamos a ingresar a sistema, iniciamos a ajustar. Llegamos aquí a nuestro panel, menú principal, aplicativo del consultorio jurídico. Entonces, tenemos las cuatro pistas principales, personas, causas, notarias, actividades. Entonces, vamos a activar aquí el folder de personas. Cuando activamos el folder de personas, entonces, aquí, para cada estado, tenemos el menú de personas, el menú de causas, el menú de tarías, el menú de actividades. Por ahora, hemos construido el menú de personas. El menú de personas. Entonces, en el menú de personas ya hemos construido el primer elemento que se llama ingreso de registros. Entonces, en el ingreso de registros vamos a hacer aquí un clip y vamos a cargar aquí nuestra gestión, personas, ingresos, proyecto, consultorio jurídico. Tenemos entonces los diferentes elementos. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Entonces, en el i de personas, entonces, vamos a escribir el número de una cédula cualquiera. Vamos a escribir, por ejemplo, 79, 800, 123. Listo. Entramos aquí y ingresamos la fecha. Entonces, aquí la fecha solamente ponemos la de día 25, raya, 02, raya, 2015. Listo. También se puede usar el elemento que maneja la muestra de las fechas, ¿no? Por si uno quiere manejarlo con el mouse. Ya. Damos un enter. Vamos a iniciar aquí los nombres. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, Estela. Estela. Vamos a guardarle aquí un apellido. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, Vargas. Y aquí en el apellido de materno, vamos a ponerle Tobar. Tobar con él. ¿Viste? Con él se quiere. Eh, direcciones. Entonces, vamos a ponerle aquí Lombardía. Bueno. Vamos a darle aquí un enter. Entonces, vamos al tono. Vamos a poner acá un número. Entonces, 5, 37, 83, 13. ¿Sí? Celular. Vamos a poner 311, 263, 54, 78. Está activo. Entonces, marcamos con la barra espaciadora la casilla de selección. Damos un F. Entonces, caemos en ID común. Entonces, aquí para abrir los cuadros combinados, pulsamos la tecla de función F4 para que se abra. Y con la tecla flecha abajo, vamos a señalamos cualquiera de los elementos que están aquí. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el 3. Aparece el número 3. El email. Entonces, vamos a poner un email y la carta. Vamos a poner, por ejemplo, el tela, eh, bar, todo, arroba, email, punto com. ¿Listo? Eh, le damos un enter. Entonces, cae en la fotografía. Si en la fotografía queremos ingresar fotografía, entonces, simplemente aquí, eh, le hacemos tu clic acá. Entonces, ahí aparecen los dibujitos. Entonces, aquí cogemos el clic. Abrimos ahí y vamos y metemos una fotografía cualquiera. Entonces, vamos de aquí a agregar. Y en agregar tenemos que buscar una ruta. Bueno, entonces, una ruta muestra, a ver acá, una ruta. Vamos a poner aquí el D. Voy a poner aquí mucha de documentos, Sandra. Yo voy aquí a traer una foto cualquiera. ¿Sí? Una foto cualquiera. Voy a poner aquí el D. Voy a poner aquí el C. Por ejemplo, ¿no? y después vamos a agregar acá entonces el abogado vamos a decir que es un abogado y marcamos y él directamente nos trae contigo la pestaña de abogado entonces acá le decimos F4 y nos aparecen los dos tipos de documentos cédula, cédula extranjería, basaporte, registro civil o transgencia vamos a bajar con la tecla fecha abajo y la vamos a poner aquí ya aparece ya en este caso el número de identificación con el que nosotros arrancamos la información personal entonces le damos un enter y acá en causa le decimos F4 y buscamos aquí la causa, entonces por alimento cargo F4, entonces ponemos aquí apoderado secretaria, entonces vamos a poner aquí por ejemplo Patricia, Patricia Maldonado y al poner Patricia entonces vamos a poner por ejemplo 5379112, listo terminado eso, entonces que hacemos con este registro guardamos, guardamos el registro listo, y cerramos el formulario si yo quiero proseguir pues me voy otra vez a información personal pero por ahora vamos a cerrar el formulario entonces aquí cerramos este formulario si yo quiero ver qué fue lo que pasó simplemente voy a cargar acá M personas y voy a cargar aquí maestro abogados entonces démonos cuenta que aquí ya aquí en M personas aparece el registro que yo acabo de ingresar yo había ingresado aquí ya uno previamente ¿no es cierto? uno previamente y aquí está el segundo y de igual manera en que maestro están los dos o sea, tanto en persona como en maestro está el registro la diferencia es que en M personas están todos los detalles nombres, apellidos, etc. y en maestro las cosas adicionales adicionalmente en persona este ítem que dice nf1 al final como te das cuenta está marcado con menos 1 esto es lo que lo provoca la casilla de selección cuando nosotros cargamos la página de este control que él automáticamente marque este numerito en un futuro para controles de modificación ¿no es cierto? vamos a agregar un nuevo campo a M personas para la manipulación de estas personas ¿de acuerdo? entonces eso lo haremos después y en lo cual vamos a trabajar un aspecto importante más adelante te lo diré por ahora simplemente así bueno, entonces como ya lo viste entonces prácticamente persona y abogado están ok clic derecho, aquí cerramos aquí clic derecho, cerramos entonces estamos nuevamente aquí en el principal vamos a agregar una persona que es el cliente entonces volvemos aquí a folder volvemos aquí a menú personas a ingreso de registros entonces vamos a ingresar un registro de cliente entonces vamos a poner aquí por ejemplo otro número 45 60 12 33 en la fecha si nosotros estamos tratando de siempre manejar la fecha en todo tiempo la misma fecha del día de hoy por ejemplo que cada vez que yo abra el sistema me aparezca la fecha actual la fecha de hoy entonces es algo que yo en el valor preterminado lo puedo ajustar diciéndole igual fecha, arreparentesis, arreparentesis en la hoja de propiedades de ese campo que se llama fecha de filtro si eso es lo que yo quiero ¿de acuerdo? entonces ya ahí lo tenemos presente bueno vamos aquí donde dice fecha de registro voy a poner la fecha 25 raya 02 raya 2015 listo en nombres vamos a poner aquí por ejemplo Tatiana aquí en nombres vamos a poner Pérez aquí vamos a poner Bedoya la dirección vamos a poner por ejemplo Toscana en el fondo vamos a poner el 5 45 66 12 en el celular vamos a poner 301 de 1 2 1 3 y luego 56 96 activo y en la dirección 1 entonces le ponemos aquí F4 y vamos a poner por ejemplo el número 2 ahí está entonces cuando estamos acá vamos a señalar con cuál vamos a irnos con cuál de los que están acá nos vamos a ir entonces digo es cliente entonces aquí ah pero antes de eso tengo que cargar aquí el email entonces aquí voy a poner TACIPB TACIPB arroba email.com listo le doy un enter si quiere la fotografía la adiciono si no tengo fotografía simplemente obvio entonces paso aquí donde dice cliente y activo cuando llegamos al cliente entonces resulta que aquí hay una palabra que dice mediador mira pero mediador yo no tengo todavía el mediador entonces esto que significa que tendría que dejar pendiente de eso y en el futuro en una consulta arreglar ese problema bueno vamos a dejarlo así y en un futuro vamos a arreglar ese problema entonces tipo de documento F4 Deseo le damos un enter aparece ya el número de ella ahí está estipulado profesión le vamos a poner aquí por ejemplo ingeniero ingeniera sistema causa entonces le decimos F4 entonces señalamos la causa entonces aquí le vamos a poner por ejemplo Conseca López este este bueno le voy a poner aquí un enter país F4 entonces vamos a ponerle acá Bolivia notaría entonces en notaría no tenemos nada ¿sí? si yo aquí le digo F4 no hay nada pero tampoco puedo agregar datos porque esos datos los tengo que hacer por medio de la tabla pero para eso tenemos un elemento en el menú principal llamado controles que es donde vamos a manipular toda esa información mediador mediador tampoco lo tengo entonces aquí simplemente lo doy mediador tampoco lo tengo ¿sí? porque por ahora no existe mediador alguno que lo voy a decir en el case no tengo nada de eso entonces notaría y mediador van a quedar sin llenarse porque tal vez en el futuro se van a llenar por medio de una modificación ¿ok? entonces como tal ya tengo el dato así simplemente guardo el registro y me voy a cerrar formulario estoy cerrando el formulario pero igual yo puedo continuar allá la adición de los datos ¿no? sino que es para mostrarte que está pasando con las tablas entonces entramos aquí a personas hay tres registros entramos aquí a abogados solamente hay dos registros pero aquí en cliente ya hay un registro ¿ok? hay un registro en cliente entonces ese registro en cliente también está en la persona está en persona mira ahí el número es el 45 y acá en cliente el número es 45 ¿qué pasó en persona? en persona simplemente NF cliente se marcó aquí puedes darte cuenta es cliente aquí o marcado ¿ok? cada vez que yo estoy agregando un dato se va marcando una manera de controlar una manera de saber qué es lo que tocamos bueno volvemos a cerrar cerramos aquí cerramos aquí cerramos aquí ¿sí? vamos otra vez a volver a ingresar vamos a trabajar otro registro para trabajar los receptores entonces acá vamos a colocar por ejemplo a ver receptores en los receptores hay una parte especial que obedece al manejo de los datos transferencias yo todavía no entiendo esa parte muy bien a mí me gustaría mucho Viviana que esa partecita del dato transferencia me lo explicaras ¿no? pues para entenderlo mejor y ayudarte mejor en el caso bueno listo entonces aquí y de persona vamos a poner otro número aquí vamos a poner número 81 12 45 81 12 45 75 bueno la fecha entonces vamos a poner de 25 de 2 de 5 yo le puedo poner fechas anteriores o fechas posteriores como quiera nombre vamos a poner el nombre de un hombre entonces Humberto Canon Valdez bueno dirección vamos a ponerle por ejemplo Lisboa eh Fono entonces vamos a ponerle 6 12 45 78 listo celular entonces 312 eh 2 5 6 34 96 bueno activo eh y de comuna entonces F4 entonces vamos a ponerle el número 3 ahí listo email entonces vamos a poner acá un B un B K un B K va arroba email punto com listo y después de eso enter viene la fotografía si tenemos la fotografía ya sabes la agregamos si no no listo entonces vamos a estipular que este es un receptor que es marco el receptor ahí aparece ya todo mi dice al receptor entonces acá le digo F4 acciono el CC ya sale mi número siempre tiene que salir el número si no sale el número es porque algo nos quedó mal cuadrado ahí ¿qué es lo que nos quedó mal cuadrado? la estipulación de de los índices eh también puede suceder que eh de pronto en la en la parte de mi persona y en otras salas hay adicionales unos registros que nunca entraron por ahí por este espacio y eso también provoca el estado ¿no? entonces todo eso otra cosa puede ser el orden de tabulación estos son todos son efectos de errores que pueden suceder cuando esta cosa no cuadra bueno entonces acá y el receptor vamos aquí a darle un enter entonces nombre de la secretaria entonces vamos a ponerle aquí por ejemplo Gabriela Martínez eh listo mes de la de la de la secretaria este mes de la secretaria aquí cuando tú lo escribes aquí ya ah sí ahí está entonces por ejemplo Gabi ma Gabi ma arroba vamos a ponerle aquí gmail punto com ponlo de la oficina entonces vamos a poner acá 5879788 listo y vamos a los datos de la transferencia cuando yo lo voy a meter acá en datos de transferencia eh aquí la idea es meter un archivo ¿sí? puede ser un audio puede ser un video puede ser un archivo de Word puede ser un archivo de Excel eh bueno eh a veces puede ser un archivo PDF pero los PDF aquí por razones de la aplicación de pronto por el sistema de pronto por la digamos de la activación no lo está generando la del ingreso de ese archivo PDF pero cuando uno tiene todo todo normal en una aplicación eso tiene que ingresar ¿cierto? es parte de los objetos solos eh entonces voy a pensar en un archivo de Word por ejemplo una hoja de vida una hoja de vida de ese receptor entonces una hoja de vida sería algo muy pequeñito entonces por ejemplo como dice una persona es un hombre entonces yo voy a hacer aquí clic derecho y acá dice un pedacito dice bien clarito insertar objeto entonces clic en insertar objeto entonces acá me abre este switch y yo le digo crear desde archivo examinar ¿sí? aquí ya está la palabra vincular y está la palabra examinar entonces yo le doy aquí en examinar y la idea es buscar la ruta de recepción o la ruta donde está guardado este archivo entonces como es una hoja de vida entonces yo voy a poner aquí voy a poner un ejemplo pequeñito una hoja de vida por acá voy a meter una hoja de vida de aquí uno de mis chicos Carlos Arturo ya veo aquí mi hoja de vida vamos a ver aquí la hoja de vida de Carlos a ver dónde está Carlos Arturo eso es como para tener un ejemplo de la cuestión es un archivo muy grande este pequeñito le digo aquí aceptar y simplemente le digo aquí aceptar espero unos segundos y vamos a ver qué resultado nos da ahí está esta es la hoja de vida de Carlos listo no le hacemos nada más ahí entonces esto te va a guardar entonces yo le voy a decir aquí guarda registro ya guarda registro cierro el formulario listo entonces aquí yo voy a revisar mi persona voy a revisar en este caso receptores de maestro receptores ahí está y ahí dice bien clarito Microsoft Word ¿no? ahí está el archivito entonces está el número está aquí persona ¿sí? ahí está en este caso por ejemplo aquí dice Humberto ¿no? nivel último 81 todo se va guardando de una manera digamos el control numérico de menor a mayor ¿sí? en receptores ahí está el elemento en persona quedó marcado también ahí vamos a darnos cuenta quedó marcado en receptores miremos acá donde dice receptor ahí está menos uno ¿listo? bueno entonces clic derecho le digo aquí cerrar y a mi persona clic derecho y le digo cerrar bueno me voy a ir para para la parte que tiene que ver con los mediadores entonces en mediadores voy a crear un nuevo elemento y de persona vamos a poner aquí un número entonces vamos a poner 87 41 56 23 ¿listo? fecha entonces vamos a poner la fecha 25 rayas en 2 rayas 2015 ¿listo? en nombres vamos a poner aquí por ejemplo vamos a poner por ejemplo Hugo y aquí en apellido y aquí en apellido vamos a poner costelo aquí en apellido materno vamos a poner por ejemplo vamos a poner por ejemplo Moncada ¿listo? dirección entonces vamos a poner por ejemplo Bilbao ¿listo? fono entonces vamos a poner aquí 645 578 99 celular 311 598 78 12 ¿listo? activo y de comuna F4 que vamos a poner aquí por ejemplo Santiago ¿listo? email entonces vamos a poner aquí Hugo Costelo así arroba email punto com ¿listo? fotografía si hay fotografía la metemos sino simplemente lo dejamos así vamos a meternos con mediadores entonces vamos aquí a hacer un fin mediadores aquí le decimos F4 vamos a tomar el C cuando le damos ahí ya sale el número presente damos un enter escribimos secretaria ¿cómo se llama la secretaria? entonces se llama por ejemplo Marta Marta Velasco ¿listo? le damos un enter el email de Marta Velasco este campito de acá si lo queremos agrandar lo podemos agrandar esto es lo que vamos a hacer el email de la secretaria entonces vamos a poner aquí velamarta arroba email punto com ponlo de la oficina aquí vamos a poner por ejemplo el 512 8733 ¿listo? entonces viene datos de mediación ahí ya sabes tú se mete un documento un documento damos transferencia se mete otro documento damos aquí se mete otro documento ya sabes que si le dice clic derecho insertar objeto y todo lo que ya tuviste ahorita en el anterior elemento como tal entonces simplemente aquí vamos a decirle guardar el registro vamos a guardar aquí el registro listo y vamos a cerrar formular vamos a mirar entonces la tabla m persona vamos a mirar acá mediadores ahí están mediadores y m persona entonces en m persona está el ítem de en este caso costel o mucada hubo ahí está entonces revisemos el ítem te darás cuenta que el mediador está marcado ¿listo? entonces en abogado tenemos 2 en mediador tenemos 1 el receptor tenemos 1 vamos a hacer 4 el cliente tenemos 1 o es por 5 ¿no? entonces hay 5 registros en persona y respectivamente cada uno ellos hay en su respectivo registro vamos para el perito entonces acá clic derecho cerrar clic derecho cerrar entramos al ingreso de registros y vamos a meter el perito entonces ídepersona vamos a poner aquí un ídepersona vamos a poner por ejemplo 66 54 12 36 la fecha 25 raya 02 raya 2015 recordemos Viviana que podemos modificar la fecha manejando el valor predeterminado en la hoja de propiedades de este capo bajo la vista diseño de este objeto del cuadro del control de ficha y precisamente de persona le vamos a acceder entonces vamos a poner un nombre de una mujer entonces vamos a poner por ejemplo Marcela Morales vamos a poner por ejemplo Olivares listo direcciones entonces vamos a poner por ejemplo la dirección sería Alhambra 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 es con H Alhambra Alhambra listo entonces vamos al tono entonces ponemos acá por ejemplo 678 78 45 celular entonces 321 15 15 2 ¿sí? y 6 6 listo activo Enter la comuna entonces F4 vamos a poner aquí los coles listo el email entonces vamos a poner aquí por ejemplo olivares marcel arroba email punto com listo enter sale la fotografía pero no tengo fotografía entonces voy a irme directamente a los a que a que entonces ahí le digo F4 señalo ahí está me salió el número del perito me voy aquí en el causa entonces abro aquí F4 sale la causa entonces ahí por ejemplo cojo ahí y profesión otra vez ahí F4 entonces me va a poner cortado y ahí datos transferencia en la chica como tal para ahí para terminar vamos a hacer aquí lo siguiente yo voy a hacer aquí un pie derecho voy a insertar aquí el objeto me voy a ir aquí a crear ese archivo voy a decir examinar voy a buscar la ruta voy a coger otra vez a Carlos voy a coger otra vez a este le digo aceptar ¿sí? le digo aquí aceptar y espero unos segundos y ahí no tiene que aparecer el archivo ahí está cuarto cuarto registro cierro aquí ¿listo? voy a mirar personas y observo que ya está el nombre de Morales Olivares Marcela aquí está es el segundo registro voy a mirar a ver si me marcó el segundo registro entonces donde dice Perito ahí marca ¿sí? ahí está presente perfecto bueno entonces ya ahí clic derecho le digo cerrar y como tal aquí también en Peritos en Maestro Peritos ahí está ahí tengo el detalle clic derecho le digo aquí cerrar y tal bueno entonces aquí ya como te has dado cuenta viste cómo se fueron ingresando los detalles si tú quieres que la fecha quede presente simplemente ¿qué se hace? se activa ya la pestaña como tal de persona inmediatamente se abre sobre el campo fecha la hoja de propiedades y vamos a exactamente donde dice todas y buscamos el término que dice valor predeterminado o estamos en datos y le decimos valor predeterminado y ahí escribimos entre este cuadrito igual fecha abre paréntesis cierra paréntesis y un enter y así de esta manera guardamos y ya en las veces futuras que vayamos a agregar datos ya no tenemos que digitar la fecha sino simplemente ya la fecha aparece ya la fecha aparece entonces eso ya prácticamente se obvia si uno la quiere modificar la modificación la deja así como está o sea es una manera como de simplificar las cosas cuando se están ingresando los reciclos lo otro importante es el caso de los mediadores el caso de los mediadores es que en este caso por ejemplo cuando tú vas a hacer esto me imagino primero tienes que ingresar mediadores ¿no es cierto? que es como para que después de las personas en el abogado y en otras cosas que haya pues esté presente esa palabra ¿sí? de lo contrario pues esto es que haría vacío y tocaría a futuro en una consulta mirar esa parte bien bien entonces aquí vamos a cerrar este formulario vamos a cerrar este formulario vamos a salir aquí de la aplicación aquí donde dice regresar al ingreso del usuario vamos a darle aquí un clic para que regrese acá en el próximo video que es el número 14 vamos a discutir el tema que tiene que ver cómo se hace el historial de la mitáfora para mantener el control de entradas de los usuarios del administrador del usuario 2 del usuario 3 y de los posibles usuarios que quisiera uno agregar a este a esta gestión administrativa de tal manera que cuando un usuario ingrese siempre tenga que generar esa historia ¿sí? en los controles generar historia es una manera de medir responsabilidades porque muchas veces en una empresa grande ¿no es cierto? pues esa base de datos la manipulan muchas personas y existe la posibilidad de que hay personas que saboteen la información alteran la información por situaciones personales ¿sí? entonces es una manera de mantener ese control que en un futuro para la parte del derecho informático sirve como elemento ¿no? para probatorios para evidencia para tanta cosa creo que Viviana estamos muy muy de acuerdo en ese punto porque en tu país como en México el derecho informático ya es algo que se sigue ya es algo que está procesándose aquí en Colombia el derecho informático apenas está comenzando hasta ahora se están generando controles no tan fuertes y tan especiales como lo salen en sus países entonces el detalle es que tengo entendido que en Chile si hacen eso en Argentina lo hacen en la parte de México obvio porque todo esto tiene que estar así bien no vamos a hacer más vamos a cerrar este caso y entonces cerramos ya este video que es el número 013 y en la próxima oportunidad nos estaremos comunicando Viviana muchas gracias y nos estamos hablando gracias 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 gracias